Hay países que tuvieron en negativo, por ejemplo Bolivia, menos 1.1, es decir que incluso tuvo una variación hacia abajo de los precios de los alimentos. Y es el caso de Venezuela. Y cuando se lleva anualmente, el único país que tuvo inflación, además del caso Brasil en la alimentaria, los únicos países que tuvieron, o el país que tuvo la mayor inflación, fue Venezuela alimentaria anual de 37%. Es decir que el país que viene después, Brasil, 14%. Yo pregunto, y aquí está todo, la inflación mensual, un país como el nuestro, que tiene inflación de casi 40% en los alimentos, donde el salario mínimo no cubre la canasta alimentaria, donde el índice de escasez reportado en cifras oficiales es de 22%, 21-22%, la escasez, cuando lo normal es 5%. ¿Dónde fue la FAO a hacer esa encuesta para darle un premio de las políticas maravillosas del gobierno nacional en materia de seguridad alimentaria? Para compartir, porque aquí no existe una seguridad alimentaria en nuestro país, y lo tienen que saber quienes no tienen ese problema. En nuestra Venezuela hay 3 millones de venezolanos que están en la pobreza extrema, en un hogar que está en pobreza extrema, es un hogar donde se come bien, donde usted tiene las 3 comidas, donde usted tiene una alimentación balanceada, donde usted tiene todo lo que significan las calorías que debe tener, que debe consumir, digamos los alimentos, que debe consumir una persona para poder tener la alimentación que corresponde. Entre el año 2001 y el 2011, la producción neta agrícola de nuestro país cayó 11.2, el resto del continente americano creció 25.8, la producción neta de alimentos en los últimos 10 años cayó 10.7, el resto del continente americano creció 26.7, el valor de las importaciones agrícolas en los últimos 10 años creció en Venezuela 255.1%. Yo no quiero pensar que ese señor de la FAO, es como dice nuestro... Aquí están, aquí están, sí, estadística de la FAO, Roberto, aquí las puedes ver, aquí está la situación de alimentos en nuestro país, todo un trabajo de investigación que hemos hecho, más el informe que está aquí de la FAO. Yo no quiero pensar que este... que también la diplomacia de aquella de Chequera Batagalán también llegó a instituciones que en nada corresponde con lo que dicen los informes. No es quedarnos en esta discusión, vayamos a la realidad que vive nuestro pueblo, porque ya conociendo al gobierno, el gobierno cualquier fotito, cualquier premio, se abraza a eso, no le importa cuál sea la realidad que viva el pueblo, sino ahora ya me imagino que vamos a ver ese diploma, lo veremos mañana, tarde y noche, haciéndonos creer a los venezolanos que el país tiene... no hay escasez, que eso es un invento de algunos voceros, que eso es un invento de algunos medios de comunicación que quieren generar problemas en el país. Mire, la situación alimentaria en Venezuela está en su nivel más crítico. y decirle al país que es que no hay escasez, si no hay desabastecimiento, se habrán leído los que dicen esas cosas, las propias cifras oficiales donde se reporta un índice de escasez de más del 20%. Hay de 60 productos de la canasta, hay 18, lo decíamos ayer, que no existen, no se consiguen. Entonces, oye, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema no se resuelve ni con campañas mediáticas, ni con show, ni sacando operativos a la calle. Esto se resuelve el problema de escasez, el problema de producción que hay en nuestro país, se resuelve generando confianza en la economía, que eso permita que venga la inversión, que nosotros desarrollemos las más de 30 millones de hectáreas de tierra productiva que tenemos para que en nuestro país se produzcan muchos alimentos. Que usted vaya a un mercado, a una bodega, que usted vaya a donde vaya y usted consiga los alimentos que anda buscando. Esa no es la realidad que hoy nosotros tenemos en nuestro país. Más bien, hay una situación de profunda crisis, hay que decirlo, hay que repetirlo, para que quien tenga que corregir las políticas, que en este caso el gobierno nacional, lo haga. Aquí están las cifras, Rússi.